¡Hola, YouTube! ¿Qué tal, YouTube? ¿Cómo están? Bienvenidos a otra videoreacción más. Y acá, como siempre, encima mío me acompaña mi guapísimo y preciosísimo chat. Miren lo guapos que son. Si quieres venir acá a ser una guapura más de aquí, porque ya lo eres, pero para que se asomas. Sígueme acá en twitch.tv, racun. ¡Vete! Así es. ¡Vete! No te ve, por favor. ¡Vete! Así que vengan aquí a disfrutar de estas buenas reacciones. Así es. Así que vamos a empezar viendo el video nuevo de Capitán Gatuno de ¿Se puede pasar Minecraft en Pacífico? Minecraft en Pacífico. Esta es la dificultad más fácil del juego. O por lo menos eso debes pensar. En Pacífico los mobs no aparecen, por lo que es imposible conseguir las varas de Blaze para completar el portal. Bueno, pues hoy voy a encontrar la manera de lograrlo. Dicho esto, suscríbete ya que voy a sortear una cuenta de Minecraft Premium entre todos los que estén suscritos. Y comenten su video. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que está pasando? Se va a vestir de tamal. Se va a vestir de tamal. Va a ser un gato tamal. Es que es la mejor combinación del mundo. Un gato y un tamal. Increíble. O sea, por favor, mira eso. Bueno, en fin, no me quiero vestir de tamal ahora, por lo que iniciamos cronómetro ya. Ok, hay que crear un mundo primero. Speed run en Pacífico. Dificultad importante. Esto se va a quedar ahí clavado. Tu rival. Nada de chips. Y lo creamos. Y ya estamos acá, de verdad. Pésima generación. Bueno, tengo muy poco tiempo, por lo que voy a tryhardear esto. Y bueno, ya no sé yo, lo básico, ya tengo todas las herramientas, todo lo necesario. Y me encontré con esta vaca y acabo de recordar que, claro, en este momento estoy totalmente solo en este mundo. Entonces, claro, no me sirve matar esta vaca porque, bueno, no necesito comida. La regeneración, amigo. Y es que la dificultad yo creo que no se encuentra en que si voy a morir por un mob, porque directamente no hay. Ni en que si me voy a morir de hambre o por caída o por lava. Creo que esa no es la dificultad. Si no, yo creo que más va a radicar en esto. Ay, no, a ver. Es que mirenlo, lo tryhard. Es que... ¿Cómo puede ser ese tan tryhard? Si me got totalmente. ¿Ves, moderadora? La verga. Si me super got al tiro. Súper atenta. Ya lo vi. Colocho, colocho. Ya respondí, ya respondí. ¿Gato? ¿Estás bien? La música de Naruto. Pero voy a dormir. A mi mir, chat. A mi mir. Esto es lo que necesitaba. Ajá. Ok, vamos por buen camino. Ay, es raro ver esto tan vacío, la verdad. Bienvenido, Pachi. Bienvenido, bienvenido. Un sentimiento muy raro. Me parece que aquí lo tenemos. Me parece... Sí, aquí está. Y bueno, lo hemos conseguido. Aquí está el spawn de Blaze. Ahora solamente hay que esperar a que salga uno y, bueno... Saldrá. Y bueno, es hasta donde aquí la gente usualmente llega. No hay forma cualquier absoluta en la última versión de pasarse a Minecraft sin esto. Este pedacito de color amarillo que parece un cheto es fundamental para poder pasarse el juego. Y no, no lo tenemos a nuestro alcance. No sabía de eso. No te preocupes, ya que santo Google nos va a salvar de esto. Voy a encontrar una manera de pasar lo que lo voy a hacer bien. Así que tú... A ver, Google, sorprendenos. Dios santísimo el tiempo, el tiempo. Y dentro de lo que he encontrado hasta ahora, veo de que si logramos llegar a Len, igual el dragón va a estar. Tipo, eso está bueno. Porque en Pacífico se supondría que no debería haber ningún solo mo postil. Bienvenida, Arineika. Bienvenida, bienvenida, bienvenida. A los 30 segundos de mi traje, ¿cuál? A los ojos de Ender. Y eso, bueno, me estoy quedando sin tiempo, así que mejor me apuro. Oigan, una pregunta. Nomás por curiosidad, te estiré en mi chat. Esperen, voy a hacer una poll. Esperen, voy a hacer una poll. Es que me da mucha curiosidad quienes acá son así, tryhards a nivel gato, ¿saben? Espérense. Minecraft, Minecraft. Acabo de encontrar algo de valor. Eso está bueno, ¿eh? A ver. Según este video dice que en el Minecraft 1.0 a la 1.2, o sea, las primeras versiones de Minecraft, hay una posibilidad de que en un fragmento de segundo puedas mantener. Es como que Minecraft lo programa malaposta para que el blaze aparezca y desaparezca en un segundo. No sé qué tan cierto sea esto, pero, hey, no pierdo nada. Creo que lo voy a probar. Así que, bueno, vamos al Minecraft 1.0. Bueno, esta es la primera versión de Minecraft. No sé qué te la vaya a ir esto. Ojalá no se crece. Ok, primera versión. No tengo los mundos que creé porque obviamente la generación es distinta. Así que voy a crear uno nuevo y voy a hacer todo lo que acabo de hacer de vuelta. Dios. Oh, Dios mío. Mi esquina, amigo. Dios santísimo, así se veía Minecraft. Y empezamos. Amigo, ni siquiera, ni siquiera ni se puede craftear rápido, Dios. Es muy tedioso. O sea, no puedo correr con control. Tengo que presionar W. ¿En serio? Es muy rápido este Minecraft. Dios. ¿Cómo podían jugar así? ¿Cómo podían jugar así, chat? No sé, un juego antiguo. También para pegarle a los animales está full raro. Ah, bueno, esta Minecraft, ¿eh? Tiene recuerdos interesantes. Pero bueno, es momento de ir al... Pero, sabía re feo. Dios, calidad 4K. Qué hermosos gráficos. ¿Qué es esa cosa, la lava? Oh, miren, la mayoría no. Y sí, dicen algunos, sí. Ok, no sé cómo hizo el portal, pero ok. Eran los mejores tiempos. Ah, bien, esa calidad. La música de Mario. Turu, turu, turu. Eso fue lo que forjó a los triar. Eso fue lo que forjó a los triar. Fernando, increíble, increíble, increíble gata. Maravilloso. Maravilloso, ¿no? De verdad, este Minecraft, no sé en qué estaban pensando. No sé si todos los mundos son así o el mío está corrompido, pero es demasiado raro. Si me tiro de acá, no muero, ¿no? Porque tengo que ser puente estallado, porque en esta fortaleza no hay nada. Pero si está en Pacífico no se muere, creo. En teoría, uno debería morirse. ¿En serio? Pong, qué recuerdos. Son 64 personas. No, no juegan. En Minecraft 57 dicen que sí se lo han pasado y no se lo han pasado. No se lo han pasado. Vamos a ver. ¡No, yo sé que lo he puesto vestido de tamal! Quiero ver un gato vestido de tamal. ¡Es verdad! ¡Si es fauna! ¡Si es fauna! ¡100% confirmado! La teoría se ha pasado. La leyenda es cierta. Eso es lo que pensé. Pensé que era algo bueno que se puedan generar los blazes por ser un segundo. No, yo sé que no es creativo, Strach. Por eso pregunto si se lo han pasado, porque él está intentando... O sea, gato está intentándoselo pasar en pacífico. No había contado con otro problema. Y es que para poder tener la vida de blaze, tenías que lograr matarlo. Y en ese pequeño fragmento de segundo... Ok, no puede matarlo. La única forma de hacerlo es con una espada con filo 4. Esto para mí iba a ser determinante, porque no me iba a dar el tiempo para poder conseguirlo en menos de 6 horas. Y me quedaba muy poco tiempo, por lo que abandoné este mundo y decidí buscar otra solución. No, amigo, pero esto es como una espada sharpness 4. Es imposible poder matarlo con esto. Mira, es que no me da tiempo. Tiene que ser un golpe y tiene que ser un golpe así. No, no me va a dar tiempo. Lo voy a traer a dejar. Vamos, Cap, vamos, vamos, vamos. Tú puedes, tú puedes. Fue en ese momento en el que recordé que hay una forma de conseguir los ojos de Ember. Para ser específicos, estaría enamorado de acá. Por lo que este es el plan. Agarrar mi mundo, bajarlo de versión y de ahí volverlo a subir. Algo sencillo, progamangrapia, cuesta un montón. Por lo que vamos a ver si se puede. Uy. ¿Se le puede crashear, no? ¿Se le puede corromper? Está complicado recuperar el mundo de la 1.19. Está muy difícil ya que bajarlo y volverlo a subir. Si lo cambia de la 1.19, ¿no se le va a corromper? Primero, un mundo de la 1.8. Me parece que con esto tengo la solución. Si lo consigo, soy un genio, ¿eh? Va, me voy a venir para acá y vamos a agarrar. Rosito de tierra, traca, madera. Eso nunca lo había pensado y se lo gané. Me puse a conseguir. Esa canción es de las Bicamplex. Je, je, je. Ok, ya está. Perdón, ya le paro. Tengo todas las cosas listas para hacer el testeo. Tengo todo mi inventario lleno. Acá estas dos cositas. Traca, un montón de cosas. También la dificultad en pacífico y bloqueado. O sea, no lo puedo cambiar. Vamos a intentar hacer un upgrade de versión. Estoy en la 1.8. Voy a intentar entrar en la 1.19. Uy, ¿le saldrá, chicos? ¿Le saldrá? Hola, Dios. Verdad, super. No voy a poder ser metido en el mundo y voy a traer que empezar. Yo no hubiera podido jugar así. Me hubiera estresado mucho. Ay, no. Le quedan cuatro horas. Ok, no se la ha corrompido. Y está la espada, vale. Hemos subido bien a la 1.12. No se ha corrompido nada. Seguimos en la misma isla. Todo sigue tal cual. Puedo subir de la 1.8 a la 1.12 y no pasa nada. Ahora, puedo subir a la 1.14. Uy, va subiendo de dos en dos. Vale, a la 1.14 puedo subir. Subimos de vuelta. Ok, ok. 1.16. Dios, qué estrés, qué estrés. Ok, es momento de la verdad. Es posible subir de la 1.8 a la 1.19 sin que se corrompa. No se me ha corrompido ni una sola vez. Es momento de pasárselo en pacífico. Ay, vamos a ver. Se puede buscar aldeas, ok. Voy a crear semillas hasta encontrar una maldita aldea. Es que de verdad, ¿cuánto es la probabilidad? Y es Siri, busca en Google cuánto es la probabilidad de encontrar una aldea en la 1.8.9. ¿Has quedado sin aldeas y necesitas una aldea para buscar más? Directamente no he encontrado. Pues no, te veo con mi compañera que aquí llega a buscar para encontrar una aldea muchísimo más rápido. Te escucho. ¡El horror de Dragon Ball! ¡No! Literalmente Scratch. Literalmente el algoritmo. No me lo puedo creer. ¡Ay, un caballito! ¡Oh no! Es por los chanchos. Amén por los chanchos. También encontré una pirámide donde encontré a este caballo. Las presento a mi nuevo amigo. Se llama Juan. ¡Ay, Juan! Juan, por favor. ¿Cómo por lo que sí? Y bueno, luego de estas tres... ¡Qué mal he gustado Juan! La verdad fue muy tedioso. Farmear en esta versión no lo recomiendo. Se le está jugando mucho demasiado. Si se le corrompe esto, valió caca. Valió caca. Solamente se puede hacer en la 1.8. Me está poniendo nerviosa, la verdad. Esto de aquí. Encima este acá me lo dejó a 10. El otro me lo dejó a 8. Bueno, con este de acá está a 10. Se supone que con las enredas que he logrado conseguir farmeando ya podría... Listo. Tenemos 14. ¡Ay, Dios! Juan, se la va a jugar, se la va a jugar, gente. ¡Ay, se la va a jugar! Media hora. Media hora, chat. Juan, se la va a jugar. ¡Uf! ¡Uf! ¡Crucen dedos, crucen dedos! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Qué nerviosa me pongo! ¡Ay, Dios! ¡La última versión de Minecraft! Por lo que, vamos a ver si no se me crashea. Voy a hacer una copia del mundo antes de eso. Esperemos que no desaparezcas, amigo. Ni tú, ni todo mi inventario. ¿Qué haces, loco? ¿Qué haces? Pero, pero, ¿qué haces el caballo? ¡Vamos a subir de versión! ¡Miche caballo! ¿Qué estaba haciendo? Vale, estamos en la 1.12. El caballo dijo... ¿Dónde está la muerte? Ah, ahí está. Ahí se pega, ahí contra el... ¿Cómo se... What the fuck? No, Dios. Juan suicida, literalmente. Juan, what the fuck, Juan. Soy el caballo nuestra. ¡El caballo desapareció! ¡No! Efe. ¡Lo logró, lo logró! La 14. ¡Ah, dónde sigue ahí! ¡Ay! ¡Ay, Dios! ¡No se corrompió, no se corrompió! ¡Ay, Dios! ¡Me está poniendo muy nerviosa, chat! ¡Es momento de subir a la 1.16! ¡Ok, nice, nice, nice! Vale, 1.16. Me está poniendo muy nerviosa. Tenemos que llegar a la 1.19. Solamente 1. ¡Ay, Dios! ¡Dímelo, por favor! ¡Dímelo, por favor! ¡Por favor! ¡Let's go! ¡Let's go! ¡Ay, Dios! ¡Mi teoría era cierta! ¡Lo sabía, amigo! ¡En pacífico! ¡Lo bloqueadito, papá! ¡Nunca se movió de ahí! ¡Es momento de encontrar el aire! ¡Lo logró, lo logró! Ok, ok. Bloqueadísimo. Ok, está en pacífico. Ok, vamos, vamos. Grande car. Sí, 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 sí. Ok, tiene que encontrar el coso este para poner las perlas. ¿Dónde es más probable que aparezca el coso este? Y dice que arriba. O sea, tiene que estar arriba definitivamente. Dice... Y yo me pregunto, ¿por qué no usar semilla que ya tenía el portal activado? Una semilla que ya tenía el portal activado. Pero es que eso no es como muy al azar. ¿No crees que es un poco al azar ir como viendo hasta que se te activen? Eso le va a tomar muchas horas. Era... O sea, tienes que... Es que está contra el tiempo. Ese es el problema. Si no, pues toda la tarde se queda probando y ya llega, ¿no? Estar viendo semilla tras semilla. No, a mí se me rompe el pico. ¿Quiere que ser esto? ¿Lo consigo? Sí es. ¡Va! Let's go. Rápido, rápido, rápido. No tenemos tiempo para esto. Ni tú ni yo tenemos tiempo para esto. Ay, Dios. Sería trampa. Ah, pues eso. Lo que dice el chat. Sería trampa. Yo lo veía más como que... Me siento identificado. Y tiene ojos. Es momento. Uno es trampa y dos se le que rompe la semilla más rápido. ¡Mmm! ¡Lo hizo, lo hizo! ¿Qué difícil que está? ¡Vamos a matar al dragón! Dios. ¿Se imaginan que...? Bueno, imagínense que no le hubiera alcanzado. Hubiera sido muy gracioso. ¡Y 12 minutos para matar al dragón! No trajo camas. ¡Qué increíble! No tengo lana. No trajo camas. No. Hay que tener mucho cuidado. Si hubiera estado preparadísimo para el water drop, no lo veo. Ya lo vi. Hay que destruir estas cosas. Vamos a tener que hacer esto a la antigua, ¿eh? En pacífico, ¿eh? Estoy muy tenso, ¿eh? Tipo, porque no he guardado respawn. Estoy muy tenso. ¿Cómo que no has guardado respawn, amigo? ¿Cómo que no has guardado respawn? Perdón. Ahora sí. ¿Cómo que no has guardado respawn, amigo? Me mato. ¡Ay, Dios! Me he ponido muy tenso. ¡Ay, Dios! No lo sé, chicos. No lo sé. Estoy sudando frío, ¿eh? Estoy sudando frío. ¡Ocho minutos, gente! ¡Ocho minutos! Dios, es que los water drops. ¿What the fuck? Un gato. Es demasiado bueno. ¡Tranquilidad! ¡Oh, Dios santísimo! Ven acá, ven acá, ven acá, ven acá. Es momento de pelear, amigo. Es momento de pelear. ¡Igi, buenísimo! Es muy bueno. ¿Vieron eso? ¿Cómo se salvó? Esos reflejos, papá. ¡No! ¡Ven acá! ¡Se acaba el tiempo! ¡Ahí baja, ahí baja! ¡Ahí baja! ¡Ahí baja! ¡Ahí lo sabe! ¡Buena, buena, 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 buena! ¡Se rompió! ¡El hacha, no! ¡No! ¡No! ¡A mí, hay un tapán en juego! ¡Con espada nada más, con espada! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Se murió, se murió, se murió! ¡Chad, se murió! ¡Se murió, se murió! ¡Chad, se muere, se muere, se muere! ¡Chad, chat! ¡Vamos! Yo soy triste y decepcionada porque quería ver a Gato Pecio de Tamal, pero ha estado muy chido el video, me ha gustado. Ha estado genial, increíble, lo logró Gigi. Gigi, what the fuck? No, gente, hoy revivió el gaming, what the fuck? Increíble. Y me lo paso en modo aventura. Que no sé si se puede, pero bueno, yo acepto el desafío. Encuentro la forma de la posibilidad. Así que, quedan ustedes. Eso es yo. La música de Free me hace feliz. Gracias, editor de Gato. Chao. Buenísimo. ¡Qué buen video, chat! What the fuck?